Se fue 2018 y con él las fotomultas en la Ciudad de México, pero eso no quiere decir que se acabaron las sanciones. Este año llegan las fotocívicas, que funcionará a través de puntos. Este sistema está ligado al registro de la placa de cada vehículo, el objetivo es mejorar la educación vial. Cada punto cuenta y para evitar advertencias o sanciones, hay que manejar con precaución. El gobierno capitalino pretende generar conciencia vial sin costo económico para los automovilistas. Cada placa tendrá 10 puntos, y con cada fotocívica se le restará un punto, las sanciones se aplicarán a quien sea dueño del vehículo. El sistema de puntos tendrá una vigencia de 6 meses, y el pago de las penas será un requisito indispensable para la verificación vehicular. La autoridad informará a los conductores sobre sus puntos por correo electrónico, llamada, mensaje, o correo tradicional, además se pondrá a disposición del público una página oficial, oficial.